Estas preparado para la edición de vídeo? Entonces te esperamos en el taller de OpenShot Buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo ciclo de El Editor de Vídeo Gratuito Permítame un ratito que justo ahora se le ocurre llamar a la telefónica y todos los demás ¿Qué es el OpenShot? Bueno, vamos a verlo, pero primero las reglas de juego Como ustedes saben, a partir de esta semana se inicia un nuevo ciclo y también una nueva forma de procesar Ya ahora para evidenciar las personas que verdaderamente, los profesores que verdaderamente quieren aprender Como saben, los incidentes de la semana pasada nos ha obligado a cambiar radicalmente la forma Con que los profesores que dignan su tiempo, su esfuerzo Por favor, los micrófonos, una vez no me voy a decir, los demás ya los saco Las personas que, la verdad que acá no estamos acá para jugar Yo me he molestado en extremo el incidente con la profesora Perdón, voy a apagar el celular, perdón, mil disculpas Odio cuando la publicidad entra, entra, entra El maltrato que ha habido con una profesora la semana pasada fue verdaderamente desdeñable, deplorable Tuve que borrar el archivo, entonces eso no más puede volver a pasar No solamente por la imagen y lo que malamente se puede haber grabado y difundido Sino que pareció un sabotaje, efectivamente pareció un sabotaje contra el CDD Y eso no lo podemos permitir De ahora en adelante, como ya repetimos Todo profesor que desee aprender cualquier taller en el nivel básico Hasta ahora, todo esto había sido del nivel intermedio Pero la circunstancia nos ha obligado a migrarlo al nivel básico Queremos conocer a las personas que quieren aprender En este caso, el taller de OpenShot Este de acá va a ser el tablero de evidencias Tablero que también se va a ver en la cuarta clase del curso de HTML Para que ustedes lo puedan hacer con los alumnos Donde acá están los productos El primer producto de hoy día es que ustedes instalen el OpenShot Pero yo necesito sus nombres y sus celulares Para que queden plasmados Que esta persona se compromete a seguir todos estos productos El segundo producto que van a presentar es el corte de un video El tercero, un video en croma key o pantalla verde Títulos, transiciones y efectos, así sucesivamente De ahora en adelante, todos los cursos de nivel básico Van a tener este esquema Eso nos va a permitir Profesor Efraín Sancho Va la segunda vez A la tercera ya no le voy a decir nada Mantenga por favor en silencio Estamos entre adultos Las reglas de convivencia tienen que ser bien puestas Si usted no sabe las reglas de convivencia Le sugerimos que vaya al nivel elemental Porque este es el nivel básico ¿Ya? Entonces ahora voy a abrir el chat Y solamente las personas que me entreguen su nombre y su apellido Así en esta secuencia Nombre, apellido y su celular Van a quedarse en este ciclo que comienza hoy Los demás tendrán que esperar otras seis semanas para volverse a integrar ¿Ok? Solamente las personas que me brinden su nombre Cuando pongan su nombre en el chat y su celular Están aceptando la responsabilidad de esto Ahora, una cosa Supóngase que yo no puedo todos los miércoles a las siete Por A o B motivo Eso no significa que no pueda seguir el curso Como ha pasado ahora en la clase de HTML El curso también la pueden ver en las diferentes páginas web que tenemos O sea, acá está la página web del curso Que como saben, docente.digital.club Slash op de OpenShot ¿No? Y hoy día estamos justo, hoy día estamos acá En la instalación y configuración del OpenShot Esto es la clase que va a ver Acá, como verdadera docente 3.0 Yo tengo la clase inversa Claro, ustedes no sabían la regla Ahora les estoy explicando La clase inversa, ¿qué significa? Que el material ya está por adelantado, puesto Acá está el PowerPoint que se va a decir hoy día Que son las reglas de cómo se instalan los pasos para instalar el OpenShot Y ahorita se está grabando Y dentro de pronto, cuando termine la clase Se va a subir el video de la clase Entonces el profesor que no puede en esto Pero quiere aprender Puede ver la clase grabada Y seguir las pautas Y también presentar Las listas, las evidencias Como pasa, por ejemplo, con los profesores de HTML Que hoy día en la mañana hemos estado Y ahí están los profesores Todos estos profesores han estado presentes Y han presentado sus evidencias Cada uno es una página web de primer orden Y se han visto ahí Lo mismo va a pasar con OpenShot Necesito un mínimo de 10 participantes para abrir el grupo Ustedes son los que mandan Así que vamos a ver Wow, ya tengo más de 10 Gracias, gracias Vamos a comenzar Por ejemplo, acá está Katia García Morales Muchas gracias La primera que tengo ¿Qué pasó? Un momentito Copiar, pegar Verifiquen por favor Y disculpenme que la voy a pasar acá Pero es que tenemos que hacer esto Todavía no lo tenemos Gisela Torres, muchas gracias Esto es una aceptación del compromiso Queremos profesores Para elevar la calidad del club Tenemos que tener compromiso Disciplina Y obviamente productos que ustedes puedan darse Es más, les sirven a ustedes Estaba hablando ahora con Basilia Porque tenía el mismo problema en Quechua Y yo le digo Pero le va a servir al profesor Porque el profesor va a poder jactarse Mira, yo seguí el curso de OpenShot Y acá está mi evidencia Que he podido hacer la instalación El corte, el cromo A ustedes les sirve Y es lo mismo que van a hacer con sus alumnos ¿Qué cosas están haciendo acá? Están pasando a que ustedes Ahora les voy a explicar Hagan el uso del Google Drive ¿No? A ver Víctor Jesús Palomino Flores Si lo tenía A estas personas le va a llegar Una Una invitación para que se unan al club Ojo Solo a estas personas Ya no va a haber de ahora en adelante No va a haber más que lanzamientos De que comienza para hacerte acordar El curso Lo demás es tu responsabilidad De asistir En este caso Miércoles 7pm Es de OpenShot Muy agradecido Veo que hay bastante No puedo ir a la velocidad En los que se quieren inscribir No se preocupen que Hoy día es el día más largo Igualito va a pasar con OBS Studio Para el profesor que preguntó en antes Todos están entrando Es más el día viernes Tenemos una reunión Todos los directores Para ver el caso De De una profesora Que también ha sido agredida Al parecer Como saben Tenemos una coyuntura política Y al parecer Hay un grupo Que no le gusta Lo que estamos haciendo Entonces la única forma De elevar la calidad Y la seguridad Es identificarlos a todos Entonces ya nos damos cuenta De donde vienen los ataques Nosotros no somos Ningunos tarados Ni idiotas Ni mucho menos Las tonterías Que paran diciendo En las redes sociales Y el hecho mismo De que no cobramos No significa Que no valoremos Nuestro trabajo Acá compartimos Nuestro tiempo Con ustedes Con el único afán De que se empoderen Pero hasta ahora No ha dado resultado Esto en el nivel básico Así que hemos decidido Cambiar las reglas Del juego Es decir Ahora los profesores Van a tener que presentar Productos Para evidenciar que están Por si acaso Dos para mí Para este curso Dos sin asistencia Son automáticamente La eliminación Del participante O sea Dos productos Que no se entreguen Inmediatamente Yo no les voy a decir nada Son retirados de la lista Porque significa Que no están al tanto Y no nos interesan Los sapos ¿No? Nos interesan los profesores Que quieren verdaderamente aprender Ya Liliana Rosado No tengo su teléfono No la anoto Tiene que entregarme La información correcta Profesor Acá no hay Acá no hay malos entendidos A buen entendedor Pocas palabras Igual ahí Lo puse en el siguiente Ya, ya, ya Lo has puesto En el cual Imagínate También El sepifania Idéntico En una sola En una sola línea Por favor Que estoy Ven que estoy pasando Uno por uno No que en una Y en la otra Gracias Ya Están aceptando Estos profesores Que Bueno Yo teóricamente Podría hacerlo Un cocacho Así Lo meto acá Control C Y después Ustedes podrían hacer esto Pero quiero dejarles la oportunidad A los profesores Que están todavía decidiendo Ya cambió las cosas Miren Acá está Acá lo tengo A Roberto Roberto No me envía El celular Fuera María Angélica No me envía el celular Entonces ¿Qué hago? ¿Se dan cuenta? Entonces Lo supero nomás María del Carmen Sebastián Sí Gabriela Person Me he quedado en Freddy Vicente Carmen Espinosa Acá Me he quedado acá En Trinidad Trinidad ya está No, Trinidad no está Entonces Me he quedado acá Así de sapos al agua Efectivamente Eso acá lo han sacado de otra Ya Muy bien Vamos a ver Trinidad Elsa Carmen Espinosa Freddy Katia Y así es más fácil hacerlo Pero tengo que quitar las horas Esto sirve para asistencia también Ya Si te equivocaste Piña Por eso Yo sí Ustedes tienen que ser O son profesionales O son niños Tú tienes que darte cuenta Si vas a escribir mal Pues Lomi también entra Karol Muy bien La verdad que No esperaba tanta acogida Vamos a ver Cómo lo hacemos Dicen Que en el tema virtual Los 20 Es lo más eficiente Y después de 40 Ya se pierde efectividad Bueno Esa epifania ya la tengo creo No sé si está Falta Efraín Ya control A ver Y Olga Larcón Ya creo que estaba Pero igual Muy bien Ya creo que saber Quién es el que está ahí Disculpenme Que tengo Ya ahí nomás Ahí nomás Gracias Vamos a Bueno Ya después Después voy a acomodar esto Sí, sí Ya la tengo Ya la tengo profesora Y después voy a acomodar esto Gracias Ya la voy a acomodar Porque nos vamos a pasarnos Todo el día armando esto Yo lo voy a acomodar Y lo voy a publicar Y cada uno de estos teléfonos Les voy a enviar El link Del nuevo Del nuevo curso A ver Esa profesora Elsa Se quedó con el micrófono abierto Vamos A la teoría Primera Clase De Open Shot ¿Qué es el Open Shot? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien de los De los antiguos? No hay antiguos ¿Qué es el Open Shot? Es un editor de video Perfecto Silvia Es un editor de video Pero ¿Qué ventaja tiene Este editor de video Que no tiene otro editor de video? Ay, yo creo Por lo que he visto Profesora Me ha visto todo ¿Sabe cuál es la ventaja Silvia? Es gratuito Es gratuito Y eso ya significa mucho Porque todos los editores de video Por ejemplo el Premiere Yo uso el Premiere Está en 700 dólares Y hay muchos más ¿No? El Wondershare Que lo usan Está en 600 dólares El Filmora Está en 350 dólares Ah, no, no lo conozco Entonces este Este es gratuito Mi única Mi único programa De editor de video Son las aplicaciones Del celular Ah, pero Este es video Celulares son Unos pequeños cortitos Que uno puede arrastrar Cortar Hacer monería Pero cuando uno quiere editar videos Te necesitas máquina Y vamos a ver Que son requisitos de máquina Si me permite Si me permite Por favor Voy a seguir con la teoría Y hablando de máquina Mira lo que necesitas Primero necesitas una máquina De 64 bits Oye Yo tengo una máquina De 32 No puedes Tienes fierro viejo Como dicen Piña No puedes utilizar este programa Así de simple Oye, yo tengo un Windows XP Piña No puedes usar este programa Entonces todo eso Influye Oye, yo no tengo memoria Lo que pasa en el celular No tienes memoria No puedo Entonces Resulta que Solamente las personas Que superen Estos requerimientos Pueden laichopear esto Ya saben lo que es laichopear Capturar la pantalla Pueden Entrar Uy, ¿y dónde veo yo Si es de 64, 32? La primera pregunta Que se hace Entonces vamos a salir de acá Yo me voy a ir A mi equipo Este equipo O me voy a ir A cualquier parte Del explorador Y donde dice Este equipo Voy a hacer clic derecho Propiedades Y me va a salir una ventana Que dice acá Sistema operativo De 64 bits Con procesador de 64 bits Ah, el mío califica Si acá dijera 32 Con 32 Toc, toc Para no evitar el problema Se retira el curso Y no pasó nada A ver MJCS ¿Es usted qué cosa? ¿Una cicla De seguridad nacional? ¿Qué cosa? MJ12 Majestic 12 Puede poner Puede desactivar su audio Profesor O profesora Y ahí yo lo desactive Por usted Para que sea más moscas Ya vamos La siguiente entonces Miren todo lo que hay Pero por mientras Para ir avanzando Porque nos hemos quitado Más de 10 minutos En ver los nuevos Voy a ir poniendo ¿De dónde saco De dónde saco De dónde está el instalador? Como saben El Club Docente Digital Todas las herramientas Que se dictan En el Club Docente Digital Están en dónde? En la página herramienta Efectivamente Y si yo me voy Hasta acá Voy a encontrar El OpenShot Pero como soy buena gente Voy a hacer Voy a copiarles el enlace Y se los voy a mandar Al mismo Zoom Entonces Van a ir Todos de frente A este enlace Los que no tengan instalado El OpenShot Y van a ir descargándolo Mientras que van descargando Porque es un Un software que pesa Yo voy a ir explicando Le dan Enter Y lo instalan Nada más No debería haber problema Porque yo estoy justo Para eso hoy día Si Oye profesor No pude desinstalar Algo pasó Ah estoy Hoy día Todos superan eso Ya Y vamos a ir tomando nota De lo que se ha inscrito Quien Una X Ya superó la instalación Así de simple Bueno Pero antes tenemos que saber Una vez que se instala Va a aparecer Esta pantalla ¿Qué es esto? Bueno Esto es la plataforma De OpenShot Y vamos a describir Cada uno de sus aspectos En la parte superior Están los íconos principales La clásica Nuevo Agregar un archivo Abrir un archivo Grabar un archivo Un paso atrás Un paso adelante Agregar un Un archivo de proyecto Ver un previo Esta acá que no se usa Que es un tema para empalme Y grabación Exportar video O sea cuando termine De hacer toda Mi edición Yo tengo que hacer Clic en este botón Para que se convierta En un video ¿Ok? Si son 131 mega Efectivamente Víctor Comienza a descargar Lo que pasa Que esta hora Es brava Para desinstalarlo Instalarlo Los que tengan instalado El OpenShot Ya no ha dicho nada Solamente me dicen Ya lo tengo instalado Me lo presentan Ya profesor Con esta ventana Y listo Ya están listos Expeditos Para seguir el taller Acá tenemos Esta área de acá Se denomina El área de la propiedad Del elemento Ya lo vamos a ver En la práctica Acá van a aparecer Si el elemento es grande Chico El color tal Ahí van a aparecer Los sonidos Si hay que Izquierda Derecha La posición XY Un montón de Aditamentos De cada elemento En esta área Que es la área Más complicada Que tienes a su vez Tres subáreas Debemos siempre Ponerlo En archivos Del proyecto Al inicial Activado Esto Archivos Del proyecto Acá se va a mostrar Todos los archivos De video Audio imagen Y los filtros Que nosotros Le vamos a ir agregando O sea que Este programa Puede combinar Todo eso Si puede combinar Todo eso Esa es la idea Acá vamos a ir Viendo el avance De nuestro video Conforme lo vamos haciendo Los cortes Que le hemos hecho Los empalmes Que le hemos hecho Entonces Se ve la pantalla Y acá Vamos a ver La modalidad Que significa La modalidad Y que pasa Si yo quiero hacer Una transición O un efecto Eso lo vamos a ver Más adelante Como ven En los Productos que tienen Que presentar Tienen que presentar Por lo menos Un video con transición Y un video con efecto Eso lo vamos a ver En la clase siguiente Tengo que cambiar La modalidad Porque ya no quiero Ver un archivo Sino quiero Seleccionar Una transición O un efecto Este de acá Son herramientas Este es igual a este Pero esto es nuevo Esto es para pegar videos Y esto es para cortar videos Pero pegar de otra forma No es pegar de otro sitio Sino juntarlos ¿No? Y manarlos ¿No? Juntarlos así Y acá Hay un elemento Muy importante Que es el control de tiempo Con esto Yo voy a ampliar Mi escala O disminuir Mi escala Conforme hago más Amplio la escala Conforme hago menos Por ejemplo En esta escala Está cada 15 segundos Efectivamente Donde ven la barrita Van 15, 15, 15 segundos Pero si yo quiero ver Cuadro por cuadro ¿A dónde tendría que ir? Sí Sí Lo instala Sí profesora Ponga así Ponga así Este Tengo que ir acá Tic, tic, tic Hasta llegar acá a cero De tal forma Que acá ya no se vean Segundos Sino cuadros Entonces usted va a ver El cuadro por cuadro Eso no lo podía hacer El Atubecacher Por ejemplo Finalmente Acá están las pistas Las pistas Al igual que el OBS Corresponden a jerarquías Es decir La pista mayor La 3 Se sobrepone sobre la 2 Y sobre la 1 Significa que La pista 1 Es de la menor importancia ¿Qué vamos a poner En la pista 1? Por ejemplo Los sonidos Los fondos musicales Sin derechos de autor Obviamente Porque No me va A Finiquitar algo ¿Y qué vas a poner En esta pista? Bueno Vamos a irlo viendo Poco a poco Quizás queremos Una pista Que el video Se haga semi-transparente De tal forma Que pueda fundirse Con el video de abajo Entonces tendría que poner El semi-transparente En la 3 Y el video fijo En la 2 Eso lo vamos a ir viendo De acuerdo A sus requerimientos Este taller Está obviamente Hecho para ustedes Y a partir De la próxima clase Cuando yo les diga Trajeron sus videos Para los cortes Ya todos los profesores Tienen que haber descargado Pues su video De hecho Aprende en casa Todo lo que tengan Para cortar Yo no voy a decirles Que video Ustedes van a poner el video ¿Ok? Si se está grabando Karol Si se está grabando Entonces ¿Qué cosa hacemos? Vamos a meter A este programa Todo lo que son Fotos, músicas Y videos O imágenes ¿No? Imágenes o fotos Todo Que el GIF animado También el GIF animado Lo que quieren Movimentitos También entra GIF animado No hay problema ¿Y eso cómo lo hacemos? Acá tenemos abierta Una ventana Donde está Mi carpeta Tenemos que acostumbrarnos A trabajar con carpetas Si voy a hacer un video Para el día del papá Pongo día del papá Y ahí están Todas mis imágenes Videos Y mis sonidos Del día del papá De tal forma Que cuando yo seleccione Todo esto Todos estos archivos Son del día del papá Y no estoy buscando acá No, no, no Así no funciona Así no hay que hacer el orden El orden siempre es por carpeta Lo mismo que le dije a HTML Y lo mismo que le voy a decir A OBS Studio Si no, no se entiende No van a poder ¿Dónde estaba el otro? Mientras que esperan Se pierden el tiempo Y no llegan a su sitio La línea de tiempo Timeline Es donde yo puedo poner No solo un video Sino puedo poner Un conjunto de videos Para hacer uno solo Como el ejemplo de acá Estoy poniendo Forever By Chai By Chadi Después Radu Tom Lo estoy poniendo Son musicales Y después Estoy agregando transiciones Y eso es lo que se está viendo acá Es decir De un video pequeño Puedo hacer un video grande Por ejemplo Que los chicos se han grabado Para el Día del Papá Un poema El video 1 El chico A Está acá El B El C Y así La palabra Las líneas 1 Línea 2 Línea 3 Yo lo voy a encajar Con una serie de transiciones De tal forma De que el video salga espectacular ¿No? Entonces Obviamente es superior Al Open Show Sin Perdón De OBS Studio Si lo vemos en el tema De acabado final Porque esto ¿Qué concluye? Un archivo de video final Que se puede hacer con el OBS Si Pero acuérdense Que el OBS Tiene otro fin OBS es un programa Para transmitir y grabar En vivo Que es diferente La música y sonido Aguanta toda clase De sonidos Pero les recomendamos Que los sonidos Se hagan siempre en MP3 Ahora Profesor Yo tengo en OGG Porque yo grabo en celular Y el audio En celular Es punto OGG También funciona Pero como verán En Audacity Hoy día Con Alberto El OGG Es la peor calidad En sonido Y uno tiene que aspirar A algo más Así que Lo mínimo recomendable Para tener una buena calidad De sonido Es el MP3 Oye Pero si yo tengo Ya Lo convierte Con un atu de cachar Es otro cuento De OGG A MP3 El monitor previo Que es el que está acá Este de acá Tiene como los antiguos Betamask VHS Uno que dice Esta flechita Es el primer O sea El primer cuadro De la película Y esta naranja de acá Es el último cuadro Y este de acá Retrocede un poquito ¿Te acuerdas del Betamask? Retrocedidas un poquito O adelantadas un poquito Igualito Retrocede un poquito Sueltas Y ya retrocede un poco Y ya puedes poderlo ver Y este de acá Y este es el play O stop ¿No? Play o stop Lo mismo Hasta ahí ¿Alguna consulta? ¿Sí? Por supuesto Vamos a hacer Un capítulo especial Buena pregunta Silvia Muy buena pregunta La voy a responder Al toque Mira Mira la El cuarto La cuarta clase Que dice Títulos Es un día Dedicado a títulos Títulos pueden ser Móviles Pueden ser en 3D En fin Hay varios Ahora vamos al tema De exportación de video Afortunadamente Tenemos la suerte De que OpenShot Ha pensado En los profesores Porque nosotros Tenemos que hacer video Para mandarlo A los chicos En celular Pero sin perder La calidad Y entonces Eso es lo que va a pasar Ustedes cuando exportan video Van a ver Que es en MP4 Que es el Formato Más liviano Que existe Pero también Que el video Está en HD Uyayay Uyayay Porque en HD Como saben ustedes Los celulares Aparte de gran peso Sufren ¿No? Entonces hoy día Vamos a configurar Hoy día vamos a configurar Cómo es que Funciona En óptimas condiciones Para que pueda tener Buena calidad Y para que pueda tener Una Diríamos Que lo puedan mandar Fácilmente A los celulares Perdón un momentito Elisa Acaba de entrar Y me exige Que está bien Personas que quieren aprender Bienvenidas Después arreglo esto Los ASUS Preestablecidos Lo vamos a ver En otra clase Eso es para No lo vamos a tocar Porque en realidad No quiero No quiero cambiar Las imágenes La configuración Preestablecida Porque es verdaderamente Complicado Solamente para los profesores Que quieren algo Muy específico Tendríamos que hacer eso Si Hay que ocultar El tutorial Porque el tutorial Te lo estoy dando yo Claro No hay problema Transiciones La vamos a ver En la tercera clase La dirección De aplicación Eso Lo vamos a ver Cuando enviemos Nuestro video Por ejemplo Al drive Y lo que vamos a compartir Eso lo vamos a ver Al final Los títulos En la quinta Que 3D Los atajos Existen Ahí están Esta lo pueden consultar Pero son fáciles Control O Control C Para copiar Control Control C Para copiar Control B Para pegar En fin Casi son los clásicos Lo que vamos a usar Ya Ahora Vamos a ver Quienes Se acabó la teoría De hoy día Quiero que me digan Voy a tomar nota Mientras que Voy arreglando todo Quiero que me digas Quienes ya tienen instalado Todos para irle poniendo Su check Porque soy una persona Muy Muy pragmática De frente Yo no quiero decir Que para mañana Te digo No Es algo que A ver Primeramente Mejía 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 ¿Cómo te llamas? Elizabeth Mejía Elisabeth Mejía Elisabeth Mejía O sea La última Listo La última Ya está La última Pero no No la última En calidad Ya ¿Quién eres? Dígame su nombre Trinidad 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 Un ratito Un ratito Trinidad Lo que pasa Es que Trinidad Estaba en el grupo Vamos a poner la Trinidad Acá Trinidad y Tobago Ya Vamos Perfecto Ya está Liliana Rosados Liliana Rosados Liliana Rosados Perfecto Ya ¿Quién más? Sánchez Acco Sánchez Acco Un momentito Un momentito Uno por uno Por favor Carmen Perdón Solamente Carmen Ha levantado la mano Carmen Espinosa ¿Lo logró? María Carmen Espinosa ¿Lo logró? Yo voy a respetar El orden Porque hay que hacer Gisela Gisela Torres Gisela Torres Perfecto Ya lo logró A ver A ver Lo que pasa Es que Lenovo No entiendo No entiendo Su nombre Profesora ¿Quién es Lenovo? ¿Qué cosa es? No puede Me ha mandado Si me ha mandado No lo veo María Delia Profesor María Delia María Delia Sánchez Acos Termina con S Profesor Con S Espinosa Ya lo instalé Profesor Gracias Ya me lo instaló El otro día Un momentito Un momentito A ver Vamos a pasar lista Y vamos A ver ¿Ketty García ¿Lo ha logrado? ¿Ketty García? No Profesor Aún no Soy muy lenta Mi señal Profesor Disculpa ¿Me escucha? Ya María Céspedes ¿Lo ha logrado? Sí Profesor Sí Ya está Lilana Tapia ¿La ha logrado? Sí Ya está instalado Ya Víctor Creo que sí Víctor Víctor Palomino Sí Digan sí O no Porque si no Los pendientes Ya Profesor Disculpe Ya estoy instalado Carmen Espinosa Lo instaló usted Pero un momentito No hemos llegado Por favor El orden De acuerdo a como se escribieron María Delia Sánchez ACO Sí Sí Profesor ACO Ya se termina Ya terminó Marta Marta Barrantes Quizá Ya Janet Cari Instalado Profesor Rosmery Rodríguez Instalado Profesor Armando Avendaño Instalado Carmen Perca En proceso Está descargando Profesor Ya Vamos a ponerte Puntos suspensivos Ya No, broma Ya Pero cuando termine Me aviso Judith Herrera Instalado Profesor Rosa María Sánchez Eh Profesor Tengo Dificultas Problemas con el internet Pero sí estoy Intentando Ya Intente usted Voy a ponerlo Como punto suspensivo Es decir Que continuará Bueno Ahora vamos con Trinidad Trinidad estaba acá Ya me había Arellano y Acorta Ya está Un momentito Voy a Voy a Voy a etiquetarla De una vez Perdón Perdón Esta de acá Es acá Miren por error Ya estoy cometiendo El mismo error Después ya no le iba a llegar A los profesores Y me iba Me iba después A requintar la profesora Ya Vamos a Control X Control V Ya Ahora sí Trinidad ya está Elsa Epifania Torre La instaló Elsa la un Sí profesor Sí profesor Pero no sé Qué pasó Lo voy a Reinstalar Está este Se ha deshabilitado Sí o no Sí o no Profesora Acá tengo un problema Acá tengo un problema Con su celular No estoy pidiendo el DNI Usted comienza con cero ¿Cómo es eso? Su celular Su celular No puede comenzar con cero No estoy Es nueve No estoy Que en celular Estoy en celular No pero su teléfono es 90 92 2 86 9 86 9 7 3 8 5 3 7 46 9 7 3 8 8 5 3 7 46 Ya Dice que Dice que Dice que Me faltó el cero Al final Tengo ocho números Mamá Si fuera tan amable Ahí arriba No me voy a colocarlo Antes que el último En la lista ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Cero Cero Vamos a ponerlo en blanco Para los que ya pasaron Y los que están ahí El sepifane Carmen Espinosa ¿Está ahí Carmen? Si profesor Ya está instalado Ya está instalado Muy bien Vamos a pasar acá A Carmen Vamos a Mira que bacán Mira que hemos hecho La clase rapidísimo Profesores Nada más Entonces yo me voy a quedar Solamente con los profesores Que no han podido instalar A ver Freddy Vicente Cuellar ¿Qué me dice Freddy? Freddy a la una Freddy a las dos Freddy a las tres Ya Katia Quinde Katia está ahí Katia a la una Katia a las tres Las dos ¿Ves? Eso es lo que denominamos Los profesores fantasmas No Tiene que hablar Tiene que hablar No No estoy mirando a la vez Así No tengo más que dos ojos Profesora Tiene que hablar Tiene que solucionar El problema Si no podemos solucionar El problema de audio Olvídese Felipe Lucio Ramírez Cayo Estoy en proceso De instalación Proceso Proceso El internet Está un poco bajo Si yo lo sé Por eso Por eso Los voy a dejar Miren Los puntos 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 Es que están conmigo Pero que el internet Los traiciona Que es un deporte nacional ¿No? Ya ves A ver María Graciela Méndez Monta Mostacero Si profesor Yo le hice ley Perfecto Siempre verificando Acá su celular Por si acaso Hayan metido mal El número Y después no le llega La Ya si está instalado Si está instalado A ver Voy a ponerlo esto Para que lo vayan revisando Porque esto ya es la lista Oficial Los demás Que no entren hoy día Tienen que esperar Seis semanas María Carmen Sebastián ¿Cómo estás María? ¿Ya? Muy bien Buenas noches Muchas gracias Instalado Instalado Así me gusta Pues Tiene que dejar Bien en alto A la vía real Ya A ver Vamos a ver María Angélica Vallejos Instalado Profesor Guamaní ¿No? Ya Ahí está Guamaní Eres ¿De acuerdo? Control C Muy bien Ya Gracias 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 por los saludos Ya ¿Quién sigue? Romy Ya Romy No digo nada Pero Romy Ya Romy Listo Ya Romy García Ya está instalado Vamos a borrar Estos de acá Ay caramba Ay Estoy que meto mal el dedo A ver Carol Salazar Creo que sí Carol 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 Salazar A la una Carol Salazar A la dos ¿Ves? Carol Salazar A las tres Se instalé Se instalé No pero yo no estoy viendo Ahora tienen que Está con el dedo arriba Está con el dedo arriba Está con el dedo arriba El dedo arriba Maíra Angélica Vallejo Guamaní Me dijo que sí ¿No? Ya A ver Romy Ya Ahora tenemos a Eh Oye Quispe Ah Osvaldo Ya Le ha puesto al revés Eh El profesor Osvaldo Ha sido de ¿Tú has estudiado En un Un colegio Militar? Acá Acá somos Este Más democráticos Va primero el nombre Ya Osvaldo ¿Lo lograste O no lo lograste? Osvaldo Quispe ¿Está ahí? Dígame en proceso Por lo menos Respire por favor La Rosa María Sánchez Díaz ¿Lo logró? Sí maestro Sí, sí Sí maestro Gracias Perfecto Perfecto Gracias Perfecto Profesor Disculpe Buenas noches Le habló Osvaldo Quispe Ramírez Sí Ya está instalado El programita Open Shop Ya Perfecto Ya Y vamos hoy día A reconocer Nada más eso Y lo que van a hacer Miren Miren como voy a comprobar Yo voy a comprobar Acá Otra persona Que me escribe al revés Nombre y apellido No es apellido y nombre Bueno Vamos a ver Y Joan Y Joan Janet Córdoba Díaz Lo llegó a instalar Joan a la una Ya lo instalé ya Perfecto Muy bien ¿Se dan cuenta Que todos los profesores Tienen buenas máquinas? Son nomás que yo me dan cuenta Al toque Que la profesora Elsa Tiene Máquina viejita Disculpe Profesora Pero O me equivoco La única que ha dicho No No tiene Máquina viejita Es máquina vieja Entonces tienen Antivirus atrapado La espero el día El día lunes A las 3 de la tarde Para ayudarla En el antivirus Ya Profesora Joan Me falta un número Usted ha puesto 8 números Verifique por favor Profesor Este Yuri Se lo mando al chat No Dígame usted Acá nomás A ver 9 9 5 4 3 A ver 9 9 Ya 5 4 Ya 3 2 4 8 6 Ya Ya Listo Ya está listo Entonces ya Tiene usted instalado Jenny Cano Profesor Yo estoy Instalado No entiendo Si alguien me está hablando No entiendo Marciano A ver Joan Joan Ya está ¿No? Ya está Joan Dos veces He mandado Ups Ya Entonces Janet Sonco ¿Está Janet ahí? Yeah Janet ¿Está ahí Janet? Si ya no tengo instalado Ya profesor Estaba queriendo También estoy conociendo Sus voces Entonces Jenny Jenny Cano No me dijo nada Ya A ver Efraín Sancho Chambi Lo logró Efraín Mi máquina De 22 bits Pero lo tengo instalado En Rock and Shot Desde más antes Maestro Ah ya Todo está Reenganchado He editado Pero en detalle Es que tengo Algunas dificultades En el uso Ya Bueno Estamos partiendo De cero profesor No hay problema O sea Si tiene Ya Ahorita El esto Que ustedes Tienen que Miren Tenemos solamente Dos profesores En proceso Y todo lo demás Ya lo han logrado Eso Ingeniero Yuri Ulises López No me ha puesto No No has me enviado Si le envié Si le envié Está en el chat Pero Era el momento Bueno Vamos a ver En el momento Lo envié A ver Hay Silvia Hay una Silvia Silvia está acá Silvia está acá A ver Ya está bien Está bien Es hora del piteo También Es hora del piteo No hay problema Creo que yo también Hace rato Le he mandado Sino que no me veo En la lista Si yo también No aparezco ahí Ulises López Ya Hístele A ver Nancy Romero Un momentito ¿Quién es yo? Primero voy a ver el chat Hay una Nancy Romero Nancy Romero Ya instalé Me dice Ya perfecto Nancy Romero Acá Bueno vamos a tener Una promoción grande Así que de acá Van a salir grandes videos Ya ¿Qué? Ya Yo Olga profesor Ya me instalé Olga Pero Olga Ya te puse Creo que Olga Larcón Sí Ya parió Me he puesto Acá está Olga Larcón Acá está ¿Qué cosa? Ya Ya gracias Ya ahorita Lo que pasa es que todo lo estoy haciendo en tiempo real Ese es algo simpático Lo que estoy haciendo es jugar a todos los profesores A ver Existe también Silvia Delgado Silvia Delgado Contreras Dígame profesora Sí está instalando Está instalando Está instalando Está instalado Porque ahorita Ya está Ya está Ya mire Porque ahorita Vamos a pasar Revista Como dice A ver ¿Qué más hay acá? Mucha Rafael Iván Mucha Perfecto Iván Sí profesor Ya está instalado Perfecto Ya está instalado Ahora vamos a hacer Este es Después ya Lo voy a Ordenar en orden alfabético Para la próxima semana Hace mi chamba Ahora miren lo que va a pasar Ahora El sistema operante De ahora en adelante Va a ser Llamo Y el profesor Que le llame Tiene que compartir pantalla Voy a dejar de compartir Y voy a irme Ahora Mira Esta es la lista Como se inscribieron Yo la tengo a un lado ¿Ya? Entonces voy a decir Que la profesora Ketty García No puedo atender Al señor Marco Porque estoy en clase Y que me llame Después de las nueve Por favor Disculpe El señor Hace la muerte Ya Disculpen Ingeniero No me apuntó Ulises López No encuentro Por tu nombre Por ningún lado Lo puedes volver a enviar Por favor Ok ok Ya Hay una vocecita De ultratumba Que no alcanzo A escuchar Pero como no puede Arreglar el micro Esto no es Técnico de rescate Así que Si no lo logran Ya Voy a bajar la mano De todos Porque recién Vamos a comenzar A pasar La revista Ulises a la una Ulises a la dos Si no te quedas Dentro de seis semanas Puedes reengancharte Si estoy ahí Estoy ahí No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus datos Ulises? A la una A la dos ¿Ves? Tiene que estar conmigo Bueno Ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a comprobar Miren Vamos a comprobar Si el profesor Verdaderamente Es una persona De valores Y esto Van a hacer lo mismo Con sus chicos Porque ahora viene A ver Miguel Ahí está Ulises Ulises ya lo logró Y Miguel Segura ¿Ya lo logró? Miguel Segura ¿Lo ha logrado O está en proceso? Ya lo instalé Ya lo instaló Ya perfecto Son los últimos dos Perfecto Ya lo tengo acá Ya Ahora vamos con la primera persona Yo voy a decir el nombre del profesor Y la profesora O el profesor que sea nombrado Comparte pantalla Y tiene que verse El open shot instalado ¿Ok? Comenzamos con la primera persona Ketty García Solo tiene Cinco segundos para mostrar Si no Muestra en cinco segundos Bueno Ahorita estoy haciéndole el tiempo Para que la profesora se prepare Porque la agarré en frío Lo elimino de la lista Significa que no está atento ¿Ok? Lo elimino de la lista Miren Ya Perfecto Ketty estás ahí Ketty García estás ahí Ketty a la una ¿Ves? Con esto comprobamos Que el profesor Se ha caído Se ha ido Se le fue a internet No lo sé O simplemente ya no está Ketty no está Ya Gisela Torres Bautista Cinco segundos Yo he oído una pregunta Presente No, no, no Que presente No hay preguntas ahorita Presente su pantalla Donde se ve el open shot instalado Ya Ya ok Voy a compartir pantalla Se prepara María Antonia Céspedes Ya voy a mandar esto Ya perfecto Ya Muy bien Dejo de compartir Ya Sí, ya Dejate Dejate compartir María Antonia Céspedes Presente su pantalla Ya Voy a poner La lista Buenas noches Estoy en el celular Pero le puedo mostrar acá No sé si lo llega Claro que sí Claro que sí Vale, vale Y lo mismo Le van a hacer los chicos Lo mismo Muy bien Profesora Muy bien Ya eliminé a la profesora Lo siento mucho Profesora Usted no estuvo atenta Y el no estar atenta Se castiga con seis semanas Dentro de seis semanas Se puede reenganchar Liliana Tapia Acá estoy mandando El orden Como se había enviado Miren Ahí está Liliana Tapia Víctor María Para que estén listos Para entrar Ya Después voy a atender Las preguntas De los que no han podido Instalarlo Ya Liliana Perfecto Ya Deja de compartir Víctor Palomino Comparta su pantalla Miren ahí He mandado la lista El orden De la lista Ahí estoy mandando Para que se preparen Víctor a la una Víctor a las dos Si por A por B Su internet está mal Tiene que agarrar El micro de mi internet Está mal Ya Para que no lo saque La lista Perfecto María Delia Sánchez Acos Ya Deja de compartir Víctor Solamente es un toque Y pac María A la una Sánchez ¿Se dan cuenta? Así va a pasar Con ustedes María a la una Afuera María Marta Vagantes Dentro de seis semanas Puedes Este Retomarla No te preocupes Ahorita Ahorita Comparto ¿Ves? Ya Perfecto Ocultar el tutorial Nomás Ocultar el tutorial Ya Para que te vayas Ya ¿Quién sigue? Janet Cari Ahí está Yo he mandado la lista Ahí he mandado la lista En el chat Así que Se preparan después De la persona que sigue Pues no ¿Ves? Así Ordenamos a todos Y ahí están demostrando Lo que pasa Que hay profesores mentirosos Gracias Janet Rosmery Rodríguez Que dice que sí Ya lo hice No lo ha hecho Yo estoy considerando Lo que me dijeron Estoy en proceso Y me va a confirmar Estoy en proceso Pero ahora me va A presentar la pantalla Que está descargando ¿Listo? A ver Romerí Rodríguez Aguilar A la una A ver qué dice No Un momentito Juan Al último te voy a poner Ya Perfecto 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 Ya ves Al final Se alistan los profesores ¿Quién sigue? Ya no tengo que decir Yo tengo que verlo ¿Quién es la que sigue? Deja de compartir Por favor Romerí ¿Ya? Un momentito Un momentito Ya te saqué Ya te saqué ¿Quién sigue después de Romerí? Armando Avendaño Armando a la una Armando a la dos Ya está profesor Ya Ahí está Listo A ver Carmen Perca Mire A mí no me parece Que sea injusto Sino que No están atentos No están pues No están en la clase Dentro de seis semanas Puedes retomar Profesora No se moleste Ya Carmen Perca Tienes que presentarme tu pantalla Aunque sea con el celular Como hizo la otra profesora Para ver si el proceso sigue en descarga ¿Qué cosa pasa con tu máquina? Dicen terror incluso A ver voy a activar Profesora Yuri ¿Me escucha? Profesora no interrumpa Ya va a llegar su turno Ya va a llegar su turno Ya Y ahí me va a decir todo lo que le pasa La tragedia que le pasa A ver Nada Muy tarde Muy tarde ¿Qué pasó? Que se fue al baño Mira Irse al baño En pleno examen Equivale A seis semanas de atraso A que vean Y eso que estoy haciendo suave Muy bien Ya Ya Muy bien Ya lo vi Ya lo vi A ver ¿Quién sigue? Ya Judith A ver Judith Profesora Yuri Profesora Yuri Sí A ver Yo lo abrí Ahí está abierto ¿Qué hay que hacer ahora? No ya Ya terminó Ya está bien por hoy día La próxima clase es cortar un video Ya Estoy comprobando que los profesores están Rosa María Sánchez A ver Presente su pantalla Estoy en el celular maestro Lo que pasa es que me está de acuerdo De licencia Y no sé si poner Acepto O no acepto Y me quedé ¿Quién habla? Les acabo de decir Que no existen Si no será Estamos en Rosa María Sánchez Rosa María es la que tiene ese problema Sí Sí Dice acuerdo de licencia Pero Claro No sé si poner Acepto el acuerdo O no acepto el acuerdo Tiene que aceptar Tiene que aceptar Siempre los acuerdos Están en base A la licencia La licencia libre Tiene que aceptarse Ya Ve maestro ¿Qué pongo? ¿Siguiente o tan A ver Muéstrame Muéstrame su pantalla Muéstrame su pantalla Siguiente Siguiente Todo en siguiente Sí Ya sé que está en celular Ya estoy viendo su celular Está bien Siga así Lo va a lograr Le pongo puntos suspensivos Disculpa Si ha pasado ya Mi turno No me he mencionado ¿Puedo compartir? Un ratito Todavía no llegas ¿Quién eres? Ya me pasó Yo estoy ya Arriba Y vos Salazar Ya pasó Ah sí Carol sí faltaba Faltaba María del Carmen María del Carmen Todavía estás abajo María del Carmen Todavía estás abajo Ah pero la lista Que ha mandado Estoy arriba No estás abajo Alejandro Ahí, ahí, allá A ver La profesora La profesora Carol Salazar Solo lo ha descargado Más no lo ha instalado Tiene que ser doble Pero mira Cómo pasa Escucha Eso es lo que te quería decir Eso lo ha descargado Y abajo Aquí está en mi barra Aquí ves Está esto Cuando yo Ya he instalado Hago así Esto Tres veces Ya me ha aparecido Ya Hay que ponerlo en el escritorio En el escritorio A ver Búscalo en el escritorio Ahí te está diciendo En la barra de tareas Mira Ahí lo que está diciendo Profesora Lo que está diciendo Es que usted No lo ha instalado Que lo tiene que instalar Le está diciendo Ejecutar 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 Eso es lo que te quería decir Ya A ver Dame control Ahí Ahí ha pasado un error Yo le aseguro Que la ha descargado 30 veces seguro Deme usted control Deme usted control Apruébeme el control Le estoy mandando Una solicitud Aprobar Ok Ya Entonces Vamos a cerrar esto Y vamos a ir A descargar Uy La he hecho varias veces Entonces Está saturada La memoria Vamos a ir acá A mi equipo De eso se trata Si hay un problema Yo no tengo ningún problema Voy a Para eso Para eso es el profesor Para arreglar A ver Ahí está Ya Ahora Le sale uno ¿Desea instalar este equipo? Ya Siguiente Acá Crear un instalar Ya está Yuri Eso he hecho Es la tercera vez Que lo hago Más vas a ver ahora Un ratito Que no sé quién eres Estamos Estamos Atendiendo Ya Bueno Pero qué había pasado Había saturado La memoria Un instalador Solamente se puede ejecutar Como máximo Dos veces Al mismo tiempo Tú he ejecutado Treinta veces Ya no funciona Se bloquea inmediatamente Ya Más espérate un ratito Espera Porfa Ya Voy a esperar Hasta que se instale Se prepara Él me malograste Liliana Rosado ¿Ya pasó? No profesor Me falta Ya Tú sigue Después de En realidad No sé dónde quedé Yudit ya pasó Maestro Maestro Ya Ya se descargó Ya se instaló Ya mi aplicación Gracias Finalizar ¿No Yuri? Finalizar No Pero Profesor Usted me dice Pero no sé quién es O sea Porque estoy 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 viendo la pantalla La otra Ya está listo Carol Ya minimiza acá Y ya Ahí está Ya está Perfecto Carol Ya pasó A ver Carol Nos cierra ¿No? Ya cierra Carol 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 Y fíjate Que no te ubico Ya Ya estabas Me habías dicho Que ya estaba Mira Ya ¿Quién sigue? Rosa Liliana Rosado Liliana Rosado Liliana Rosado Rosa de la Torre Ya perfecto Liliana Olga Larcón Olga Larcón ¿Y Elsa de la Torre? ¿De la Torre? Ya pasó No, no ha pasado todavía Ya pasé Yuri Ya perfecto Ocultar tutorial No más Ocultar tutorial Ya Compartí Sí, ya Ya, muy bien No, no No es ya No es ya Elisa de Mejía Comparta Mariano Carmen Perfecto Todavía falta Perfecto Perfecto Ya está comprobado Estoy chequeando No más Ya agarré a dos mentirosos Ya agarré a dos mentirosos Ya perfecto Descomparte Trinidad Arellano Carmen Todavía María del Carmen Caramba ¿Qué es el perro? No es que yo ya me he pasado No, mira María del Carmen Estás acá, mira ¿Ves? María del Carmen Falta 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 Trinidad Arellano Díacorta Profesor Ahí me toca A mí Papi Miren la lista Que he enviado Miren la lista No, si no estás en la lista Piña Si no estás en la lista Has entrado tarde Y ya tienes que esperarte Dentro de seis semanas Perfecto Perfecto Profesor A ver Lo que pasa Voy a cerrar el audio De todos Porque la verdad Que solamente Voy a activar el audio De la persona que queda Porque se hace Una olla de grillos acá Ya, después de Trinidad Sigue Elsa Epifania De la Torre Que es todo Un caso A ver Elsa ¿Qué habiste? Elsa Ahora Elsa Ya no está Ya A ver ¿Qué pasa? What is your problem? Ya Se prepara Carmen Espinosa Freddy Vicente Cuellar Ya está No responde Ya Ese es un tema De ancho De banda Ya María Sánchez ¿No habías pasado? Ya Elsa Perfecto Ya pasaste Elsa 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 Ya pasó Ya me falta María Sánchez María Sánchez Ya te puse Ya te puse Katia Katia Quinde Su pantalla Descomparte por favor Freddy Te descomparto yo Ya listo Y ahora ¿Qué hice? No metan cosas en el chat Porque estamos Katia Quinde a la una Katia Quinde a las dos Katia Quinde no responde Se va para dentro de seis semanas Adiós Ya Felipe Ramírez Está en proceso Oye todavía si es en proceso Compadre A ver A ver A ver A ver A ver A ver El primero El primero ha fallado Acá otro está cargando El primero falló Efectivamente Ajá El segundo está cargando Está demorando Falta veintisiete minutos Lo dice Ya Ya bueno Ya me di cuenta Que tienes que matar A tu proveedora Ya bueno Es otro tema Ya Entonces te voy a poner Con puntos de simplicidad María del Carmen Sebastián No perdón María Graciela Méndez Primero María Graciela Méndez Como Mostacero Ya Descomparte nomás Ya te creo Te creo Estás haciendo el intento Si no A las tres de la mañana Puedes hacerlo también No hay problema No hay nadie A esa hora Ya A ver María Graciela Méndez Montacero Está A la una María María diga algo Elsa también Ya pasó Ya pasaste María Graciela Méndez Montacero No estamos acá Para tomar esto En broma Dentro de seis semanas Puede retomar usted A ver María del Carmen Sebastián A ver Quiero verte Y ahora María ya se Ahí está Ya está bien Ya pasó A ver Romy Ya Romy Mejor No le digo nada Carol ya pasó Osvaldo Quispe Osvaldo Quispe Ramírez Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién sigue? Rosa María Sánchez Díaz Rosa María A la una Maestro Maestro estoy tratando De De descargar Talento Ah mire Y usted me había dicho Que ya había Ya por favor Comparta su pantalla Para verificar eso Los mentirosos Son expuestos Por su acaso No Usted me había dicho No sé si lo puede ver Comparta la pantalla Ah ya Como estoy con el celular Pero puede acercarse usted Por favor Para ver qué cosa dice Puede usted poner Ahí dice A ver Puede usted poner El celular Horizontalmente Ya Ahí Ahora Ya dice ahí ¿Se puede ver? Sí Pero hay un error Ya Pongo así Y me sale así No sé si la falla Del internet ¿Qué dice? No, no Pero lea Lea usted la etiqueta Que sale Lea usted la etiqueta Que sale Ahí Ya ¿Qué dice ahí? Reintentar Omitir este archivo No recomendado Cancelar instalación Ya profesora La voy a poner Como Pendiente Voy a poner una P Y usted se viene Eh Voy a anotar Mi número Ya profesora Ya por favor Maestro No me voy a sacar De la clase Por favor No, no Lo que pasa Es que su caso Dime su número Por favor Voy a poner acá Ya Pero a partir de mañana Ya A partir de mañana Porque hoy día Ya no Ya Ya Deme su número Por favor Ya Ahí está Ahí está mi número Porque eso Me parece Que su máquina Es de 32 bits Mañana lo vemos ¿Ya? ¿Y a quién sigue? Ya Sigue Joan Janet Córdoba Díaz Presente su pantalla Excelente Muy bien Ahora sigue Jenny Cano Jenny Cano Manifestaba Jenny a la una Jenny Cano A la dos ¿Ves cómo se autoeliminan? No dicen nada Se autoeliminan Así es como van a hacer ustedes sus clases Van a comprobar Y van a marcar ¿No? Janet Sonco Janet Sonco ¿Está ahí Janet? Ahí está Perfecto Ocultar tu coreal Profesora Ocultar tu coreal Y ya está Ahora Efraín Sánchez Chambi Efraín Sánchez Presente su pantalla Maestro Estoy con celular Maestro Pone tu máquina Nomás Pon tu máquina Tú habías manifestado Que ya está Voy a enfocar Voy a enfocar Maestro Voy a enfocar Ya Enfoca Enfoca ¿Dónde está La vista De la mente Galería ¿Te visualizan Maestro? No No has activado Ya a ver Ya estás Ya estás haciendo hasta un video Y me vienes a decir Ya Está bien Está bien Ya Sigue Ya Nancy Romero Nancy Romero Díaz Su pantalla ¿Ves cómo hemos sacado? Hemos sacado Estoy compartiendo A ver Pero ya 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 ahí está Ya 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 Piña Profesor Yuri Una consulta Antes que pase Eh Mi laptop sale Que ya se venció El El Windows 10 Eh ¿Cómo lo que ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí dice Se venció Y lo vamos a reiniciar Profesora ¿Acepto eso? 147 dólares Para que le tenga una licencia Lo que pasa Que no sé No sé Cómo ha hecho usted Para tener un Windows No sé Me la vendieron ya Todo instalado Y ahora dice Se venció Vaya usted A su proveedor Vaya usted A su proveedor No puedo hacer nada Con el Con el soporte de Windows Ya Y tampoco Soy de piratería Silvia Delgado Inicia OBS Silvia Delgado Ya Ya comenzamos OBS Un momentito Ya estamos terminando Señor Lo que me sale Es mi blanco Ah ya Eso es porque La configuración La ha puesto A ver Comparte usted Eh Apruyame el control Verdad que estamos Con OBS El día Y ya sabía Que me iba a pasar De la hora Acá en vistas Acá dice Vista Vistas Y acá dice Vista sencilla Si sale así Es que Ahí está Lo normal Pero ha sido Modificado Bueno ya lo veremos Otro día No No tenemos tiempo Ahora Pero está bien Ya Iván Mucha A ver Iván Miguel Segura Ulises Y Juan Huanca Iván Perfecto Ya Miguel Segura Rápido Por favor Que comenzamos Con el otro Curso Bueno Como verán Ha sido muy Muy sencillo Ulises se prepara Y Juan Huanca 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 Ulises Huanca 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 Felipe Lucio Gamírez, María Graciela, Joan Janet Córdoba y Janet Sonco, creo que, ah, no, es pendiente, perdón. Carmen Espinosa también está, profesor, ya, yo lo tengo. Ya, perfecto, ya. Ahí está, profe. Ya, muy bien, perfecto. Ya, ahora sí. Profesor, María Vallejos llamó, no me ha llamado. No, María Vallejos, sí, María Vallejos dice que ya lo, ya lo terminó, a ver, presente su pantalla, pero no estuvo presente al momento de... Sí, profesor, cómo no. A ver, ponlo. Ah, que tienes otro nombre, pues, ese es el tema. Ah, Jorge Vallejos. Está como Jorge Sammy, por eso no te veía. Sí. Profesor, disculpe, usted ahorita mencionó mi nombre, ¿por qué mencionó? De María Sánchez Aco. Ya, 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 ya pasó Sánchez Aco. Bueno. Sí, ya yo te instalado, me dije primero. Voy a eliminar a los profesores que no tuvieron atento, no tuvieron el tiempo necesario y los que llegaron tarde. Yo, por si acaso, quien le habla... Profesor Yuri, buenas noches. Voy a cerrar a todos, ya no, ya no hay consultas, discúlpeme. Yo soy una persona, ante todo, muy puntual y perder el respeto, el primero, la falta más grave para mí es la impuntualidad. Así que de ahora en adelante comenzamos a las siete en punto. Tengo que cerrar el curso, tengo que parar la grabación porque se inicia la grabación de...